Música 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 Me dijo una bailadora, ya, que bueno que estará ahí Me dijo una bailadora, ya, que bueno que estará ahí Me va a dar mi cerveza, ese es lo que tomo yo Me va a dar mi cerveza y ese es lo que tomo yo Música Y así será esto bonito, guapá el panador, sí señor